Música Hola, bienvenidos a un video más de este canal El día de hoy les tengo este maquillaje Esperen, me quito los lentes Que es como un poco durazno Y como yo no tengo labiales duraznos Usé este tono Y este maquillaje está hecho con puros productos low cost O sea, bajo costo Estamos en México, o sí Bueno, en mi canal siempre van a encontrar Maquillajes hechos con productos de bajo costo De farmacia y desde el centro De puras cosas así Me gusta mucho usar estos cosméticos Porque creo que soy un poquito coda En ese sentido Entonces, pues Solo uso puros productos Casi puros productos de low cost Y pues, espero que les guste Les mando un besote Sé muy feliz Cuida el agua Cuídate mucho Cuida este planeta Y acompáñame a ver el video Bye Voy a tomar mi prebase La de nuestro ojo Así como se ve en la imagen Como haciendo una V Y después voy a difuminarlo Ya saben que siempre es difuminar Difuminar Y la práctica hace al maestro Después voy a pasar Con una brochita gordita Y voy a tomar el tono dorado Lo voy aplicando En el centro de nuestro párpado Como siguiendo la misma almendra Pero no voy a llegar hasta el lagrimal Y tampoco voy a llegar a tapar La sombra que pusimos anteriormente Solo voy aplicándolo a toquecitos Y después como que lo barro Para lograr la intensidad que quiero Después voy a tomar ese tono rosa claro Que ya también es como satinado Y lo voy aplicando Entre la sombra dorada Y la sombra más oscurita Que era en mate Que es la que les digo Que es como palo de rosa Con la puntita de la brocha Voy marcando muy bien la V Así como se ve Con la brocha para difuminar Voy a tomar Mirror de Mary Kay Ese es el tono Shy Blush Pero eso nos va a ayudar A que se vea como un poco más durazno O sea que este es el punto más Secreto del maquillaje Y lo voy aplicando En donde pusimos la sombra rosa Después voy a tomar Ese tono blanco de la misma paleta Y lo voy a poner bajo de mi ceja Y lo difumin Para que no se vean las líneas Que hay entre los colores Lo voy a aplicar también En el lagrimal Ya ven que este es Nuestro punto de luz en la mirada Voy a tomar el tono Ese rosa como Satinado más oscuro Con un pincelito En forma de lápiz Y lo voy a aplicar De afuera hacia adentro Sobre la línea de las pestañas Después vuelvo con el tono dorado Y donde lo cortamos Justo en medio Aplicamos Como Uniéndolos Y hacia el lagrimal Voy a tomar mi base Fit Me De Maybelline Este es el tono Classic Ibori Y lo voy a poner Con mi brocha ya favorita De E.L.F. Esta es La redondita No recuerdo ahora Como se llama Voy a tomar Mi Corrector de Garnier Y lo voy a aplicar En forma de V Donde aparecen Nuestras ojeras Lo voy a difuminar Muy muy bien A toquecitos Y después Voy a pasar Con mis cejas Esta máscara De cejas Es de la línea Fulgrens De Fuller Y me gusta muchísimo Porque es súper rápida Puedes definir Tus cejas Se quedan intactas Y siento que el color Me va muy bien Ya que este es un gris Como cenizo Y pues La verdad Ya me puse los lentes Porque saben Que estoy Segatona Después voy a pasar A mi Rubor Es Shai Blush Otra vez Este es de Mary Kay Y me gusta Porque tiene como iluminador Después con mi tinta Line 04 De Bisú Voy a delinear Y este mismo Es el que voy a estar usando Para este maquillaje Ya que no tengo Labiales Como que Tonos así Duraznos Y este es el que más Se me hizo Como semejante Al color de los ojos Y siento que quedó Muy muy bien La verdad es que Está súper suavecito Se aplica muy fácilmente Después voy a aplicar Mi máscara favorita De pestañas Esta es la Largate verde Y voy a sellar Mi maquillaje Con la luz Powder foundation De la marca Italia Deluxe Con mi brocha De elf Esta es como La flat top Kabuki Que viene Bueno De las que venden ellos Y pues Así es como queda Nuestro maquillaje De ojos Se ve muy padre La verdad es que A mi me gusta muchísimo Es como Muy natural Si quieres usarlo En este verano Está Muy de moda Te mando Un beso Sé muy feliz Cuídate Síganme en mis redes sociales Nos vemos por ahí Bye Bye Bye